Hazard Ops Submarine Strike Larje Hostia, un submarino Tío, que caña Ahora, que hay que hacer Te enseño un poco el mapa, ¿no? No me digas Que vamos por bajo del agua Madre mía Estamos entrando Por bajo del agua Me estoy cagando Si hay zombies, yo voy detrás No, estas no son las de zombies Las de zombies flipas Hostia, ¿has visto cómo salió del agua? ¿Te has dado cuenta? Mira, mira, mira A ese le voy a pegar un tiro A ver, un momento Acércate un momento a mí Acércate un momento a mí, que te veo una cosa Joder, te estás Sí, sí Aquí, en esta zona de aquí Eso es Eso es Bueno, va, dale Vamos a matar a alguien Hostia, ¿este quién es? Un negro Ah, no Es moridito Vamos Tú primero ¿Hay fuego, amigo? No Soy valiente, ¿eh? No sé correr aún Pero soy valiente Y he hecho el tutorial Pero no sé correr Es para correr, para cubrirse Para saltar por último obstáculo Es que no tengo bien puestas las teclas, tío Bueno, además Le daban una pierna El último tiro lo he dado yo La vida es un registro, tío Ahí va No me cubrirme, cabrones Ay, ya se me ha enganchado el arma Me da... Hostia, muerte, muerte Destrucción Te lo tengo dicho, tío ¿Qué es más importante? Ir al colegio Ir al instituto Y eso, tío O jugar Es que parece mentira, tío Que se oye fiesta, tío Ah, no En Valencia O sea, lleva a la gente muy rápido, tío Es que no sé manejar esto casi ¿Qué coño he cogido, tío? ¿Este humo qué es? ¿Quién ha tirado el humo, tío? Ya me he vuelto a cargar Otra vez, tío Pero si le he dado Me están dando Ah, vale Es que tengo las armas aquí, coño A la derecha Hay que mirar, coño Creo que tengo que cambiar la metralleta Esta Menudo gordotes Le acabo dando Lo que no me gusta, tío Es que vas muy lento Corriendo y todo, tío No me responde esto muy rápido Ah, aquí estás tú Ahí pone éxito Ahí pone éxito, eh Así Ahora sí que llevo el arma que toca Hostia, cómo salgan zombis Ah, no Esto que hay en el suelo Es munición, ¿no? Es munición Lo de los zombis es un descontrol Es que sale ¿Has visto lo que lleva? Este que llevo un lanzallamas O algo Una gun Tío, pero cuánta gente ¿Por qué cuando le canta el gorro de pelo que no ven las tetas? Porque, tío, las tetas son importantes en la vida, tío Y es lo que pasa Yo también te voy a sacar a una tía Vamos a pillarle también Ah, saco Ah, no Este es un lanzallamas Me ha quitado a piñones Eh, pues vienen por arriba, tío Pasa que con lanzallamas No está bien Aquí hay uno Arriba Hostia, no tengo munición en nada, tío No tengo munición en nada Qué patético, tío ¿Dónde coño está la munición, tío? ¿Esto qué es, tío? ¿El boss final? Pero cambia de arma No tienes munición en ninguna En ninguna, tío Por eso no sé qué he hecho, tío Soy un dispilfarrador Y apretas la E, ¿no? Aquí, como esta Vale, ya está Vale Oye, ¿dónde se cambian las putas opciones de este juego, tío? Al entrar, 10.000 veces O sea Es de los tus preferidos Tienes que escuchar la música alta Hasta que entres O sea, pero hasta que entres a jugar Hola, hola Hola, hola Hola Joder Yo le doy en el puntito, tío No hay bosses para ir más rápido Me he metido el tolajo No hay ¡Aaay! Sí, pero se encargaban los dos de atrás y no se encargan Eh, Andrés, te van a matar Andrés, cuidado Hay que cambiar el correr al espacio, tío Buah, los escenarios son brutales El submarino, tío Son brutales los escenarios Está bien hecho, sí A mí lo que nos mola un poco es el movimiento, tío Lo veo un poco tosco Pero supongo que es algo exacto Es acostumbrado Hostia, yo quiero un bate de béisbol, tío Todo tiene que ser Combate de béisbol tiene que ser Cuando cargaba en el puto Hearth of War Sí que lo hacía bien, coño Ahí está, que va a aclarar Tío, el Andrés ya va por encima de la puta pasarela Es que se me recalienta la muy puta Que horror ¡Ah! 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 Eso corral ¡Ah! ¡Ah! Y allá arriba disparan algo gordo Covrame, reloaded Covrame, reloaded Reloading Changing map No tengo munipa Duras la vida Aquí son todos unos ladrones de munición Y allá arriba ¿Quién ha tirado el humo, tío? Un puto... un puto... Un puto... Un puto... ¡Hostia, el gordo, que me mata! Covrame, reloaded Cuando le coja yo el tranquillico... Se le daba a alguien Se le daba a alguien No veo nada, tío No veo nada, tío No veo nada, tío No veo nada No veo nada, tío No veo nada, tío No veo nada No veo nada A esta gente que diseña los juegos así es Es que hay que cambiar las opciones Debería a matarlos Deberían de meterle un puñetazo en la boca Y partir de todo ¿Se pueden pegar patadas? Mira ese arrastrándose, tío No veo nada No veo nada, tío No veo nada A la partida, creo que te meten en ese server En Delta Tu entra y bájate el volumen, tío Y fliparás de la vida Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Llegará una granada? No A la partida Puta madre El juego es conmigo Por favor, que estamos alabando Pero tío, ¿por qué me tiran a mi todos los misiles? ¿Siempre llevo la puta? ¿Headshot con esa mierda? ¿Ha hecho un headshot? Yo lo que me tengo que vigilar es lo de la munición, porque soy un malgastador de misiles Aunque los estoy matando todos yo, eh, lo podéis ver cuando veáis el vídeo Que aquí, hambre es lo único que hace es enseñar a las tetas Pero funciona, eh Que la funciona muy bien Pero cómo va esto, entonces yo ya que tengo que... Toda la primera visión y ya está, te dan unos pantalones o algo así Y ya te sales y ya a partir de ahí entramos juntos y dominamos el planeta contra la hueste terrorista, zombie y de todo Son todos huestes Oye tío, pero aquí este cabrón nos coge todas las putas municiones, eh Esto no es compañerismo, eh Esta gente sin camisa Oh, esto tiene pinta de ser vos Y yo no tengo ni idea Y yo tampoco, tío Pero bueno, no pasa nada Aquí... Hostia, se ha cerrado la puerta Eso que significa que no se han encerrado dentro, ¿no? Level 5 A ver, ¿por qué me he cargado una torreta? A ver, ¿por qué me he cargado dos? Lo de recargar, tío, podría ser un poquito más grande, ¿sabes? O sea, para verlo mejor No, se ve bien A mí me quedan 86 balas Y a partir de ahí Si aquí no hay munición, se acabó Ah, sí, hay aquí Carga, amigo, carga Take out the core Ahora O sea, que vamos pasando fases Oye, las misiones son largas, de cojones Ya, ya, ya Eh, te tienes munición unos eses Mira, mirad al piececín Mira Tu tienes munición hay unas eses No, ya, ya Pero es que me han matado Me he tirado directo al rayo ese De partículas eléctricas Que... me llamaba Mira, mira cómo me muevo en el suelo Mira del culo Jajajajajajajajajajaja 80 segundos, tío Autokick, ¿qué coño es? Al el F8 Al el F8 Coño, no lo sabía, yo creía que suena una cuenta atrás De despertar Una granada Coño, mierda Creía que estaba la cobertura No rompió la cobertura Es que los de arriba Solo paran de tirar granadas, tío Solo paran, ¿sabes? Dice, yo cubro arriba Y eso que dispara abajo Hay que matar todos los enemigos o abrir la puerta Vamos, es que lo podían indicar un poco Ah, pues sí, vale Uy, aquí hay tres punterías Las misiones son largas de cojones Voy a tardar 10 días en subir el vídeo Joder, tío, no me dejamos cubrir Has muerto ¿Qué coño va el puto lanzamisiles? Vamos, es que sí, voy a hablar más No, 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 no No, no, no No, no, no No, no ¡Joder! ¡Joder! ¡No cabemos chaval! Cago en la puta madre Es gigante Sí, hombre Las torretas, tío Joder, qué mierda, tío Las torretas resucitan, tío Hay que darle al chito Hay que darle la puerta Pero es que la puerta de delante Está cerrada, tío Ahora Ah, claro Es que encima Cegadora, cegadora Cegadora, cegadora ¿Qué coño yo he muerto, no? Claro, cuando salen los gordos, sale la puerta En ese momento hay que darle el puto punto de mira Otra cegadora O lo que dura el cebollazo, tío Madre mía Me he caído en posición perfecta Me queda un trail ¿Estamos tú y yo solos? No Joder, me acabo Me acaban de meter un pepino por el culo Se han metido 30 tiros en la puta cara Al rubio ese Al rubio ese Los cojones Todo está haciendo aburrido, ¿sabes? Esquivar la granada Esquivar nutrición A ver A ver, me encargo yo de los de arriba Porque como estos no se enteran de la película Yo le estoy dando a la puerta Tú dale a la puerta Ya está Pero tío, como me caigo así de mal, tío No, no puede Ya no me quedan más reales Estos son de pago Ah, que hay de pago Hijos de Charlie Brown Bueno Ya está Madre mía El submarino se va, tío Mira Se ha acabado, ¿no? Pues no Vamos, ese tío no tenía que tener pierna O sea, sería que ser el sin pierna No hay que flanquearle Uf, se empiezan a llegar Si no me dice No, chaval mío, como le piso la cabeza Cargada, no te daño Vosotros ir delante, ¿eh? Que ahora voy yo Porque me han agachado Madre mía No me poniendo el sin pierna No me tiene que ver sibrahim ¡coño! con una pistola no puedo salvar el mundo esto no puede ser me vine muy a pecho ¿quienes tiene la gaslin? pillaron a gaslin o algo esto es lo mismo que tiene ostia, tienes cara de tiburón ¡hola, churros caillos! coño, esto es lo nuestro ¿por donde coño me he ido? por la escalera ¿donde estas Andrés? voy a tirar por allí con el muelle para allá vamos a ver vamos a ver ostia que me ha pegado una leche con la espada ostia, un overcraft tío eso es que nos hemos salvado ya, ¿no? no ¿tú crees que aún queda? joder, macho, pues es poco largo tío este, este... es que voy a retirar esa ronda o algo ostia, el submarino, pero ha salido como un pene del agua jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja va enserio jajajajajajajajajajajajajaja va enserio tío Pero coge Hostia, ese debe ser el boss final Aparta que voy yo Ahora se esconde, ahora aparecerá por otro lado Es el boss final Que tendré demasiado alto el juego Y no se nos va a oír en el vídeo Pero bueno, vamos a la prueba Que yo te diga Hostia, puta Aparta te da ya, Andrés Somos uno menos, ¿no? Ha caído un tío Ahí viene Hostia, misiles, tío Hombre, si nos revienta uno aquí Supongo que nos matan todos Hostia, que tiene dos barras de vida O sea, ahora hay que bajarle la otra Mira que ladrón, tío Como me ha robado la munipa, tío Aquí no hay sitio Fuera, fuera Ahora sí Ay, qué mierda, tío Por la impaciencia Del recargue Pues yo no noto la diferencia Cuando recargas ese puntito O sea, cuando recargas ese puntito Tío, hay diferencia Darle Mierda Toma Victory Has quedado tercero, tío Has quedado primero, tío Me cago de la puta, tío ¿Qué has hecho con los pechos, tío? Bueno, pues nada Vale Esto ha sido todo Tío Tío Tío